Es la realidad, pero hoy en día a día mando otra cosa, el profe me necesita en el banco porque está dando la posibilidad del equipo que ha venido jugando regularmente y ha hecho estas cosas y si me toca entrar, hacerlo de la mejor manera, muchas ganas, no hay que ponerme en la cara, este es un grupo, somos todos importantes y así lo sentimos acá, por eso creo que lo que ha conseguido el equipo hoy en día es importante a la unión, a nivel del grupo, a nivel militar y hay que bancársela en un momento en el lugar que estemos para hacer lo importante en el lugar de este toque. Creo que América tiene buenos jugadores, buen recambio, lo que viene es cuando, creo que es un equipo muy vertical, juega mucho por la banda, tratando de buscar el desequilibrio de los jugadores, y si le das alguna oportunidad de gol, se la pueden completar porque son muy contundentes, entonces estar muy concentrado en eso, tratar de que el equipo maneje mucho la pelota, que tenga posición, que maneje el ritmo de juego, me parece que en esta instancia es muy importante eso, creo que ya los dos equipos nos conocemos muy bien, en esta instancia también ya son muy complicadas y especial por unos años que viví ahí en el club, cosas importantes, pero a mi me toca defender otra camiseta, me toca defender otro jugo, estoy con otro grupo y seguramente tanto ellos como yo, vamos a querer ganar y nosotros vamos a ir a hacer un buen partido como lo veremos haciendo durante el torneo, como decimos durante el torneo y y y y y y y y y ¡Gracias por ver!